Muchas gracias, señora. Una limosnita para este pobre ciego de un ojo. Una limosna por el amor, señor. Una limosnita. Mucho orgullo, yo ya te paso a tener que pedir limón a 30 años. ¿Por qué tanta gente? No sé, señora. Un alimento. De un momento va a subir el hombre mosca. Esto se está poniendo bueno. Una limosna por el amor de Dios. ¿Cómo te sientes? Muy lindo, a ver si te pasa. Ándale, hombre. ¿Qué pasó? Ya no importa, vamos. Está esperando la gente que suba. ¿Por qué yo le ayudo? Yo soy un hombre. ¿Qué vas a ver? Vámonos, hombre. Si me da 500 pesos, yo le ayudo. No, hombre, usted no sabe de esto. Dejeme quitarle de una nombre. 500 pesos sin garantizar. Tú estás de quieto, estás borracho, hombre. ¿Vas a salir del compromiso por 500 pesos? A ver, si es cierto. Quítanme, por favor, a todos, porque soy de huesos muy duro. No me van a caer de descalabrar a algunos. Por favor, señores, todos. Vamos de ahí, señores. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!